No con un sea panda Iba por la calle silbando Despacito la vamos llevando El amor es una cosa dolorosa Dijo y rompió la botella Esta noche brindo sin ella Y simulando una danza Se la clavó en la panza Y el dolor gota a gota Que salía de su boca Le iba diciendo al oído Moriste tranquilo El tipo estaba jodido Tenía tan grande el ombligo El buraco no era sencillo No cierra como bolsillo El tipo está agonizando De la vida se lo van llevando Y en el último suspiro Creyó escuchar como un tiro Pero no, no era bala Era la verdad que entraba Y le revelaba el secreto De la complicada existencia Y así más tranquilo y sin miedo Comento La verdad que a nadie le interesa La verdad de la milanesa La verdad que a nadie le interesa La verdad La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa La verdad que a nadie le interesa, la verdad La verdad, la verdad Bueno, empieza el parche, estoy aquí con mi amiga Rayo Esta es la hora que todavía me sigue diciendo Rayo ¿Cómo estás Dico? Bien, bien Muy bien, un saludo a todos, muy buenas tardes Son la una y diez pm acá en Buenos Aires, en Argentina Un saludito a todos los que nos están escuchando en este momento Y bueno, también a nuestra compañera Moni, que no pudo presentarse hoy Tenía un malestar, estaba un poquito indispuesta, no puede presentarse Pero bueno, igual va a venir cargada energía la próxima semana ¿Cómo te fue esta semana Dico? Bien, bien, bien Un fin de semana largo Estuvimos en el evento del invitado de Rafa Ay, yo no pude estar, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo eso? Bueno, al evento no fui, pero estuve acompañándolo siempre por mensajes Y me mandaba la foto y según la foto estaba re bien Se llenó, cantó el artista, cantó Mois Vi los videos, la gente emocionada cantando Al día siguiente fueron al evento de mi amigo donde yo iba a estar También fue mucha gente, la pasamos rico Así que fue un fin de semana Espero que se hayan comido toda la lechona, ¿no? Sí, se vendió toda, yo vi que se vendió toda Tenía una pinta, yo oí esas fotos y dije Ay, por favor, me dio hambre Bueno, no, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tocar un tema Ay, me alejé un poco Un poco de turismo Cuéntame, Dico, ¿qué has hecho aquí desde que llegaste a Buenos Aires? ¿A dónde te has ido a pasear? ¿Qué has disfrutado? No, yo, bueno, yo he conocido poco, pero me han hablado Pues he conocido a donde todos van Creo que colombianos que vienen acá a Buenos Aires Lo primero que visitan es Tigre Es verdad Primero van a Tigre Y después muchos lugares que recomiendan Ah, estuve en Lobo un amigo Un saludo a Juli Molano Que está escuchando en estos momentos Fuimos a Lobo No la pasamos tan bien Porque fuimos con unas recomendaciones Y campamos cerca del río Cosa que nos mató el frío Y los mosquitos, ¿no? No, no había mosquitos Pero había mucho, 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 mucho frío Bueno, pero ¿en qué época del año fue? Hace como mes y medio estuvimos Pero bueno Una recomendación para los colombianos Nunca acampar Nunca hacer la carpa cerca del lago Tienes que hacerla muchos, muchos, muchos metros Ahí mi amigo en ese entonces me dijo No, que ahí casi estaba bien Pero llevaron cobijita, ruana Llevamos todo, llevamos todo Yo creo que tuvimos que hacer cucharita uno con el otro Para poder sobrevivir Es lo más gay que te puede escuchar Pero pudimos sobrevivir gracias a eso Sí, mucho frío ¿Y no les llovió? Sí, llovió, cayó granizo, pasó todo Hubo sol, granizo, llovió Bueno, fue una experiencia re loca Y bueno, la pasamos, la pasamos bien Bueno, pero esas son las buenas experiencias O sea, son anécdotas que tienes para contar después Y todo sale perfecto Es como que uno, ay no, termina siendo aburrido Venga, y cuando fue a Tigre Que uno siempre se termina montándose en el catamarán En el catamarán Fui hace poquito, estuve con mi nena Y la pasé re bien De lo único que no me tiré fue del salto ese al aire libre Que se tira Que el bungee jumping Sí, está re loco Pero lo demás todo Yo le tengo unas ganas como para liberar tensión Como para liberar estrés Debe ser buenísimo Pero bueno O sea, se ve re bueno Yo comparto la experiencia pero de lejos Pero bueno Después estuve en Luján Que fui a la catedral Está re buena Eso sí me gustó Esa experiencia que estuve allá Conociendo la catedral de Luján Y qué más Pues en otra estuve en el sur Conocí Ushuaia Conocí Tierra del Fuego Esa experiencia es lo mejor Creo que son los mejores paisajes que vas a encontrar acá en Argentina Lo recomiendo 100% del sur Sí, y bueno En cuanto a eso de Luján Que fuiste en la peregrinación esa que hicieron hace poco No, no, no A Luján fui hace como 4 meses Fuimos un día, un domingo Que siempre me hablaban Y quise conocer Y me animé y fui En familia De la peregrinación Que hace poco pasó Hace como La semana pasada Si no estoy mal fue No podía creer tanta gente En un momento Vi más de ¿Qué? De 10 mil personas que iban Mucha gente Encima O sea Yo tenía una compañera Que me decía que iba a ir Y me contaba que era caminando 70 kilómetros más o menos Sí Desde Capital hasta Luján O sea, mira que yo vivo en provincia Vivo más cerquita para allá Y aún así Que fui en moto Me pareció un poquito lejos Caminando Si de aquí a mi casa Está lejos Caminando No me puedo O sea Pero lo único bueno que vi Es que vi puestos de De atención Viste de salud La gente que se Se deshidratan en el camino Y vi como Los atienden Los sientan Les ponen suero Eso está bueno Por parte de De No sé si el gobierno Lo que acompaña Pero está bien organizado En esa parte Sí, eso está buenísimo Bueno y que más para visitar Allá en Luján No, esa catedral Neogótica Es hermosa Yo también cuando la vi Eso Es un lugar lindo Para Para esas personas Que son muy Muy devotas Sí Católicas Que Que quieren ir A la A la A la basílica De Nuestra Señora de Luján Pero también Digamos Invito A que vayan a Luján Aquellos Los fotógrafos Por ejemplo Porque para tomar fotos En esa En esa basílica La verdad Viene muy bien Es muy Muy linda Bueno yo Lo veo por la parte espiritual También Mucha gente Que es muy religiosa Claro Cuando yo fui Encuentras mucha paz En esa Catedral Mucha 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 paz Y la misa Que presencié ahí Fue muy linda Está muy buena Fue una experiencia muy linda ¿Y fuiste al zoológico? No, al zoológico no fui No, yo tampoco Pero dicen que Está buenísimo Porque le pueden dar de comer A los animalitos Y no sé qué Pueden hacer como una especie De hacer participar A los niños Como guardaparques Del zoológico Y demás Bueno Más o menos Les paso el dato Para que Quien tiene familia Quien quiera llevar A los nenes Para ti Para que lleves A tu chiqui Hacen como esas actividades Creo que Para los niños Entre los 8 Y los 15 años Que les ponen así Como tareas De organizar la comida Para los animalitos Hacer actividades De guardaparques Y todo eso Está bueno Para interactuar Con los nenes Bueno, yo les quiero comentar E invitar A que vayan a Merlo San Luis Por experiencia Porque fui Me parece un lugar Hermosísimo ¿Cuándo fuiste? Yo fui el año pasado En marzo Hermoso O sea, si tú quieres Buscar un lugar Donde relajarte Donde descansar Plenamente olvidarte De todo Disfrutar del paisaje Merlo Es un lugar hermoso Para eso ¿Por qué? No solamente Ah, bueno Eso es como para descansar Pero si te gustan también Como los deportes La adrenalina O así como El tipo Turismo alternativo Está buenísimo Porque hacen Parapente Hacen actividades En recorridos En 4x4 Hacen también Mountain Bike Rapel Tirolesa Tienen varias Varias actividades A quienes les gusta ¿Y sobre Algo gastronómico Que encontraste? La verdad Ahí me corchas No, hay varios Varios restaurantes Pero Yo porque me alojé En un apartamento Que tuve la oportunidad Cuando uno no tiene Mucha plata Que no se puede dar Todos los lujos Entonces Alquilas un apartamentito Con cocina Vas Haces mercado Te cocinas en tu casa Te ahorras unos pesitos Pero igual Si fui Hay varios Bares y restaurantes Cerca del casino Que es un casino Muy conocido En Merlo Que están muy buenos Me comí una pizza Muy buena A mí me mandaron Muchas fotos De los riachuelos ¿Viste? Riachuelos que vienen De la montaña Eso es lo mejor Dice que se puede beber El agua de ahí Es hermoso Mira te cuento Que yo fui Con mi pareja Actual Y un amigo Del que El amigo Vive en San Luis Conoce perfectamente Todo el Trecho Para subir Y Llegamos Creo que es el salto Del tigre Si no estoy mal Y si estoy mal Me encantaría Que si alguien Me está escuchando Me corrija Pero es Es un salto Buenísimo Muy lindo Que hay Caminamos Más o menos Dos horas Trepando en las piedras Claro Por suerte No había mucha O sea No había corriente De agua Entonces podíamos Subir entre las piedras Y llegamos hasta allá Dos horas subiendo Más o menos Nos fuimos bien Desayunaditos Con huevito revuelto Con champiñón Y demás Me imagino que el camino Es largo hacia arriba ¿No? Si Si Pero por suerte En esa época Del año En marzo No estaba muy Ni caliente Ni frío Era un clima Tipo Bogotá Veinticuatro grados Hermoso Así que te daba Chance De muchas cosas Bueno Que bueno Y bueno Cuéntame Tienes una cancioncita Por ahí Nos vamos con algo De música Eh A ver Que tenemos Por ahí ¿Qué tenemos? Ah mira Algo de Bueno Viene por un beso De tu boca Ay que rico Por un beso De tu boca De Silvestre Angón Vamos Silvestre Angón Un besito Vamos con Silvestre Aquí me están pidiendo Un besito Aquí le mando un beso Mi amor Un besito Silvestre Sacaste de la mente Ese papel Porque te juro Que yo me aburrí De ser tu amigo Yo quiero salir contigo Y que tengo que hacer Para que te entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso De tu boca Me provoca ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas Yo te voy a llevar A un lugar De que nunca podrás Sacarme de tu mente Jamás Te juro Si me besas Te voy a hacer saber Que no vas a poder Detener Las ganas que te tengo Mujer Ahí está No es más ¡Hago nunca! ¡Sueña! 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 Para que nunca me olvides Hey, tú a mí me gustas mucho Me gusta, me provoca Date besos en la boca Me gusta, me fascina Solo tú me emocionas Tan loca Me he sentido De una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco Por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me provoca Hacer de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Es que Una cosa Hacerlo inoxidable Y otra Hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me provoca Hacer de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Esto me recuerda al negro Mi negro Calé Morales Por un beso de tu boca Silvestre Dangón Silvestre Dangón Silvestre Dangón Me encantaría tener un millón de invitados Así como Silvestre Dangón acá Viste que viene Carlos Vives Y Shakira Maluma también Son un montón de personas Quisiéramos traerlos Es decir Venga Compártanos un poco De su tiempo De su espacio Cuéntenos Cómo es venir acá Por ahí Por ahí Carlos Vives Yo diría que sería Más humilde En ese aspecto De llegar acá Por ahí creo que Maluma Está un poco difícil Shakira Inalcanzable Pero No pero puede ser Capaz uno les dice Venga Con un amigo De un amigo Con el amigo De un amigo De un amigo De un amigo Contactamos con Shakira O con No bueno Pero si estaría bueno Que este programa avanzara Y que en un futuro Pudiéramos traer Ese tipo de artistas Pero igual también traemos Las personas Que estamos trayendo Al programa Que en especial Son colombianos Igual también Me imagino que estaremos Trayendo Invitados También argentinos Venezolanos De otros países No importa Que nos puedan compartir Un poco de De lo que hacen De sus cosas Cuando estuviste En el sur Cuéntame ¿Qué viste por allá? ¿En Ushuaia? ¿Fue que me dijiste? Sí Estuve en Ushuaia Y Tierra del Fuego ¿Qué hay en Tierra del Fuego? Yo tengo ganas de ir ¿Es muy caro ir hasta allá? En estos momentos Los pasajes están Más o menos Como en ocho mil Y de vuelta Según los argentinos Está re caro Comúnmente siempre Estaban en cuatro mil Tres mil quinientos Y ahora están en siete mil Pues allá se habla mucho Ellos sintieron más Lo que pasó con las Malvinas Sí Y allá está como El monumento a las Malvinas Todo ese cuento Ay me hiciste acordar Bueno Continúa ¿Qué? Ahorita Tiene Ahí como Vi como especie De una De una montaña Que va hacia el mar Donde supuestamente En ese entonces Tiraban a los esclavos Desde allá arriba Te cuento Una historia Sí Re cruel Y Pues Mucha esclavitud En ese entonces No sabía que existía La esclavitud por allá Por el sur Y En Ushuaia Pues Se conoce La nieve Yo fui a conocer la nieve Primero que todo No la encontré ¿No? Tuve que ir a una montaña Y subí como dos kilómetros Para conocerla Hola mucho gusto Nieve ¿Cómo estás? ¿Y qué fue? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno Como decimos en Colombia Re corroncho Cuando ve la nieve Yo creía que era raspado Así Tirándome Raspado Me muera Le iba a poner en el vasito Le iba a llevar el jarabe La leche condensada Dice el angelito Que siempre me quise hacer Por ahí estaba viendo Hoy Es más Ayer hace un año Estuve en el sur Pero fue una experiencia Re linda Ay Qué lindo Yo quiero ir Ushuaia es una parte Muy turística Es muy cara Por decirlo así Ves tú Mucha gente de Europa Muchos estadounidenses Es muy caro El nivel de vida Es re cara Claro Porque es muy famoso A nivel mundial Claro Es como el que dice Que va a Bogotá Y tiene que ir a Montserrat Montserrat es carísimo Bueno Cartagena no se queda atrás Ay Cartagena Olvídate No Pues la ciudad amurallada Ya tomes una cerveza Ahí en una mesita afuera Todo el mundo que Cuando me conoce Yo digo que soy de la parte Entre Cartagena y Barranquilla Y todo el mundo Mira Ay qué lindo Yo quisiera vivir en Cartagena Para mí Cartagena es lindo En la parte donde tú vas a conocer Pero vivirla Es re costosa La vida es re cara En Cartagena Muy muy cara Tengo amigos que viven allá Y la vida es re cara Bueno mira Que me acordaste ahorita Hablando del monumento Y esto Que también quería invitarlos A que fueran a Rosario Uy La tierra de Messi Ah mira La tierra de Messi No no estaba empapada Eso Bueno mira Ahí está Y tengo que aceptar Que soy un poco ignorante Un poco Un poco mucho Ignorante en todo lo que Tengo que ver con Fútbol Jugadores Y toda la perolata Así que A mí nunca nadie Me vengan a decir Ay venga queremos Un programa de fútbol Porque no O al menos de mi parte No si a ti te gusta Ah sí estaría bueno Nos empapas un poco De eso Estaría bueno Saber dónde La casa donde nació Messi Me imagino que eso está Debe estar O algo bueno O bueno no sé qué tanto ¿No? Temas por seguridad No sé qué tanto Tan factible O sea Dar como toda la información De dónde vive De dónde Todo lo demás No pero en Rosario Si hay Que me parece muy lindo Es en la plaza Del monumento A la bandera Hay una Un ¿Cómo es que se llama? Como una torre Por decirlo así Que Tiene más o menos 70 metros De altura Con un mirador Divino Porque puedes ver El río De ¿Cómo es que se llama? Ay se me perdió Se me Viste cuando lo tienes En la punta de la lengua Y se te pierde El Paraná El Paraná Eso Pues tienes una vista Divina Del Paraná Ves los catamaranes Pasar Es muy lindo Y bueno Lo más lindo Es que Bueno Se llama el monumento A la bandera Porque ahí Como que se hizo Por primera vez La bandera De Argentina En este lugar Entonces Está muy lindo ir Pegarse una escapadita Bueno Hay otro Hay otro sector Que Que también está Tiene como una especie De playita Al lado del río Que también está muy bueno Para ir y caminar Bueno Vamos a hacer un pequeño Corte de comerciales No se Desconecten Aquí en Radio Capital Tenemos una invitada Más adelante Tenemos una invitada Sí Por vía telefónica Así que No se lo pierdan Es muy interesante Tenerla Es una comediante Colombiana Radicada acá en Buenos Aires Así que Unos minutitos Y ya estamos con ustedes Aquí en el parche Radio Capital Vale Hay una manera De esta primavera Disfrutar de cada momento Del día Y es con nuestra música Radio Capital Te va a gustar La diabetes gestacional Es un tipo de diabetes Que afecta a la mujer Y al bebé Durante el embarazo Suele presentarse En mujeres Que antes del embarazo Tenían exceso de peso O antecedentes familiares De diabetes Si no se controla Correctamente Puede generar Complicaciones en la salud De ambos Por eso A la sexta semana De haber tenido A tu bebé Solicita al equipo De salud Que te controle La glucemia Azúcar en sangre En todos los casos Para prevenir complicaciones Lleva una alimentación Variada y saludable Realiza al menos 30 minutos De actividad física Todos los días Realiza controles Periódicos Que incluyan Prueba de azúcar En sangre Mantene Un peso saludable Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Llega Pisando fuerte Y arrasa Con todo Es Flashback Los mejores temas De los ochenta Flashback Flashback De la mano de Bebe Sanzo Flashback Poné a prueba Tu memoria Flashback Hola otra vez Bebe Sanzo Para traerles Más de los ochentas John Charles Julian Lennon Nacido el 8 de abril De 1963 En Liverpool Inglaterra Es cantante Compositor Y músico Y fue el hijo único Del matrimonio Conformado por el Beatles John Lennon Y Cynthia Powell Y además Obviamente es medio hermano De Sean Lennon Brian Ed Tain manager De The Beatles Y padrino de Julian Sugirió a John Ocultar su matrimonio Y paternidad Por un tiempo Para no afectar La popularidad del grupo Fue así que Julian Vivió alejado De los medios Y de la publicidad De la Beatlemania El debut musical de Julian Fue a los 10 años Tocando la batería En la canción Ya Ya Del álbum Walls and Bridges De John Lennon Su carrera artística Se hizo popular Con el debut De su disco Ballot Y con la canción Too Late for Goodbyes Vaya por 1984 Luego del gran éxito Hubo tiempos de ventas bajas Y Julian Recurrió al alcohol Y a las drogas Flashback Año 1984 Julian Lennon Too Late for Goodbyes Ever since you've been leaving me I've been wanting to cry Now I know how it feels for you I've been wanting to cry But it's much too late for goodbyes Yes it's much too late for goodbyes Yes it's much too late for goodbyes Yes it's much too late for goodbyes For goodbyes Yes it's much too late for goodbyes Yes it's much too late for goodbyes Ever since you've been far away I've been wanting to cry Now I know what you meant to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra tierra protegida! En la provincia de Mendoza se encuentra el Parque Provincial Aconcagua. Con sus 6.960 metros de altura, el Cerro Aconcagua es el hogar de escasas especies animales y vegetales, entre las que se encuentra el llamado Rey de los Andes, el majestuoso Condorandino. El parque fue creado para proteger el exponente montañoso más alto de América y su ecosistema. Avanzamos un paso más, conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. Cada uno tiene su propia manera de expresarse. Y acá, tenés tu espacio. ¡Suscríbete al canal! Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Bueno, bueno, volvimos aquí con el programa El Parche. Tenemos una invitada muy especial en esta franja que nos queda. Ella se llama Andrea Moya. Es una colombiana comediante que ha hecho varias participaciones en teatro, en radio, televisión, cine, hasta en producción. O sea, guión, todo. Viene supremamente preparada esta chica desde Colombia, aquí en Buenos Aires. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar del programa. No, por favor. Es un gusto muy, muy, muy grande que puedas estar acá con nosotros compartiendo unos minutitos para contarnos un poco de ti, de lo que haces, de cómo estás representando a Colombia, carajo, acá en Buenos Aires con esto de la comedia, ¿no? Sí, yo en realidad soy una mezcla, soy un híbrido porque nací en Colombia y crecí en Colombia, pero mis papás son argentinos. Entonces, soy una mezcla rara. Es como entre, ¿qué te diría? ¿La milanesa y la bandeja paisa? Es como ponerle frijoles y aguacate. Un híbrido entre ambos. Es como comerse un ají acua acompañado de guiso, de guiso de pollo y arroz. O como desayunar mate con arepa. ¡Oh, vengale! Esos son los híbridos buenísimos. O sea, que cuéntanos, André, ¿cuánto tiempo viviste en Colombia y cuánto tiempo llevas acá en Argentina? En Colombia viví hasta los 17 años. Sí. Y ahí me fui a, estuve un año en Estados Unidos. Sí. Y después vine para acá. Y desde ese tiempo he vivido acá, llevo más tiempo viviendo acá que lo que vi en Colombia en realidad. Pero sigo teniendo, obviamente, una gran parte de mis raíces y muchas conexiones con Colombia. Todos mis compañeros del colegio, amigos de la infancia y adolescencia, que son con los que se generan lazos muy fuertes, siguen estando allá. Mi papá vivió en Colombia hasta que murió hace un par de años. Él sí se súper colombianizó. Sí. Y tengo una media hermana que es hija del segundo matrimonio de mi papá, que es, nada, digo media hermana porque es así, pero es, la amo, o sea, no podría ser más hermana completa si no podría amarla mal. Pero ella es colombiana, o sea, que del lado de la parte argentina somos las únicas dos colombianas de la familia, digamos. Bueno, pero ¿por qué Andrea no la conozco? Pues yo, personalmente, no la conocía en el mundo colombiano. Por eso mismo, porque ha crecido acá. Bueno, no creció, creció hasta los 17 años. Pero bueno, desde este momento te vamos a dar a conocer en el mundo, en la comunidad colombiana, así que prepárate. Muchas gracias, muy contenta por eso. Bueno, y cuéntanos un poco, Andrea, ¿qué es lo que más te gusta de Buenos Aires, ya en estos años que llevas viviendo acá? ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia y qué es lo que más te gusta de Buenos Aires, pues? De Colombia, de Colombia, ¿cuántas cosas? De Colombia las comidas, las frutas, el clima, sobre todo yo, yo en realidad nací en Pereira, pero crecí en Armenia. Y el clima, el clima de esa zona, desde el eje cafetero, es la verdad que es incomparable, no tiene comparación con nada. Las montañas, salir y mirar las montañas. Yo a veces miro fotos de mi colegio o fotos de la casa donde yo vivía. Sí. Y tener la montaña ahí todo el tiempo, que es una cosa que yo extraño mucho en Buenos Aires. En Buenos Aires y en toda la provincia hay que recorrer horas y horas por tierra antes de encontrarse una montaña. Una montañita, es verdad. Acá cuando te levantas lo que ves es un edificio al lado. Edificio, edificio por todo el lado. Tal cual, tal cual es extraño muchísimo de Colombia. De Buenos Aires me gusta mucho la vida, me gusta mucho lo cosmopolita que es, me gusta mucho la oferta cultural, me gusta mucho la amistad, cómo se vive la amistad en Argentina. La furia de la ciudad. Tengo grandes amigos colombianos, pero acá me da la sensación como que acá como que los lazos de amistad son como más fuertes, como de otras formas, y eso me gusta mucho. La gente aquí como que te acoge de una forma. Exactamente, es como que el amigo se convierte en familia. Correcto, es verdad, es verdad, es muy cierto. Es como que los argentinos tienen, no sé cómo llamarlo, es, no sé, no sé, yo digo, es como que el amigo se convierte en familia. Es como que te acogen, te acogen un montón, que te da gusto compartir con ellos acá y que te reciban y que te acompañen y que te brinden su amistad. Exacto, exacto. Es difícil describirlo, hay que sentirlo. Bueno, una pregunta que te queremos hacer. ¿Qué motivó a ser comediante? ¿Qué motivó a ser comediante? ¿Qué me motivó? Yo toda la vida, o sea, la comedia siempre fue parte de mi vida. Mi papá era una de las personas con mejor sentido del humor que yo conocí en mi vida. Siempre, siempre salía para el lado del humor con todo, del humor en el sentido de, no, no del chiste necesariamente, sino de tomarse con mucho sentido el humor todas las cosas que pasan. Sí. Y en mi caso, obviamente, como yo vivía en una familia argentina en Colombia, cuando venía a Le Lutier o cuando venía cualquier comediante argentino, era como una fiesta y una tradición ir a verlo. Entonces, yo desde muy chiquita estuve como muy ligada al humor. Claro. Cuando yo vine para Buenos Aires, en realidad mi idea era estudiar cine y teatro, y no sé por qué cosas de la vida terminé estudiando ciencias de la comunicación. En la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Claro, tal cual, eso es cuando llegué a Buenos Aires. Y después una vez me encontré con un amigo que era un ex compañero de trabajo, que me dijo, mira, estoy haciendo esto en un teatro de comedia que se llamaba El Farabute, que no existe más. Sí. Dijo, venía a verme, y lo fui a ver, y ahí quedé fascinada con el estándar. Esto fue en el 2006, 2007. Ahí te enganchaste. Y empecé a estudiar y a prepararme, y ya, nada, fue un camino de ida. No, no, así nunca más de ahí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? Sí, la primera vez que me suelen mencionar y fue en el 2008. En el 2008. Bueno, llevas ya 10 años. 10 años. Un recorrido ya. Ya tiene cancha, ya tiene cancha. Sí, bueno, yo estuve viendo unos videos de André, y la verdad que es muy gracioso, es muy divertido y entretenido. Un recorrido, escucharla. Gracias. No, la verdad que sí, me gustaron muchísimo. Y cuéntame una cosa. ¿Cómo ha sido, digamos, porque vi que se te presenta mucho de que colombiana, de Armenia, que eres un híbrido entre Colombia y Argentina, pero cómo recibe el público argentino el humor colombiano? Súper bien, súper bien, les causa mucha gracia. Yo También juego mucho Con el tema de la discriminación Y vienen y me abracan Y me dicen bienvenida, quédate siempre acá Los colombianos son geniales O sea, como que Que vienen a decirme, no, no, queremos a los colombianos Nosotros queremos Es muy gracioso Qué lindo, qué lindo Se nota que cuando uno hace las cosas bien Deja como esas huellitas Y a la gente le encanta Totalmente, totalmente Y sabes que yo acá nunca sentí Nunca sentí discriminación Jamás, o sea, siempre al contrario Siempre sentí, y aún antes de que la gente Se entere de que yo tengo O sea, raíces argentinas Pero No sé cómo les ha pasado a ustedes O a los oyentes que son colombianos Pero a mí me pasó Que nunca, al contrario, siempre fue con muy buena onda Uy, Colombia Y por qué viniste Con lo lindo que es tu país O yo fui O son divinos los colombianos O sea, nunca sentí Discriminación Jamás Bueno, a mí me pasa igual A mí cuando saben De que yo soy de Cartagena Siempre todo el mundo No se quiere ir para allá Y todo el mundo me pregunta es ¿Y tú qué haces acá? ¿Por qué no estás allá? Si tienes el mar ahí a las puertas de tu casa Yo, bueno, pero viste Si tú estuvieras allá Quisieras estar acá Uno es así Uno es humano Si a mí me dicen ¿Cuándo te vas? ¿No puedes ir contigo? Exactamente Yo tenía un material Que era un material viejo Que no hago más Que es Esas palabras que te dicen Bueno, ay, pero ¿Por qué estás acá con las playas Que tienen allá? ¿Por qué están acá? Sí, eso nos dicen mucho Bueno, a mí me dicen A mí lo que me parece gracioso Es que Me dicen ¿De dónde eres? No, de Bogotá Ay, y está cerquita la playa, ¿no? No, estamos solamente unas horitas Por carretera como 20 horas No más Pero Un montón de horas O cuando se enteran Que hay ciudades en Colombia Donde hace frío Como, por ejemplo, me dicen Ay, pero Es que me, bueno, no Les digo En Bogotá hace frío A la madrugada y a la noche Sobre todo hace frío No, pero como no hace calor en Colombia No, no, no En toda Colombia Sí, ellos creen que Mejor dicho que toda Colombia Ya es para morirse de calor De rendirse Pero no, no, no Bogotá Bogotá hace frío Y hace frío O sea, a la madrugada A la madrugada es fuerte el frío en Bogotá Bueno, y André ¿Cuánto tiempo te tardas En construir o crear Un show de stand-up? Lleva mucho tiempo Lleva muchísimo tiempo Porque Escribir El stand-up Para mí es como De las formas De las artes escénicas Sí Para mí es la más honesta La más Honesta en el sentido La más descarnada Porque tú estás ahí Parado con un micrófono No estás atrás de un personaje No estás atrás de Sí, siempre hay un personaje escénico Que se construye Pero no es un personaje Ni es un guión De otra persona Ni es un libro No es nada Eres tú Con tu material ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Hay veces que tiene que improvisar O suele O no suele pasar ¿Has improvisado alguna vez? En realidad El stand-up es Matemático Ah, ok O sea, responde A un orden Y a una puntuación Y a una coma Que es una fórmula matemática Verdaderamente A veces hay materiales Que tú le cambias una palabra Le cambias el orden Sí O incluso un día arriba De escenario Te equivocaste Y no funciona Y lo único que cambias Es un orden Que no es totalmente O sea, estás totalmente expuesto Ahí a tu público Bueno, mira Esto es para que conozcan Yo cuando los veo Cuando veo un comediante Parece que estuviera improvisando Claro Bueno, eso es parte del secreto Que parezca que se te está ocurriendo En el momento Pero en realidad no Lo que sí es muy importante Es mantener un canal abierto De comunicación con el público En el sentido de estar escuchando Y percibiendo lo que está pasando Para que puedas agarrarte De cualquier cosa que pase Y que te sirva para potenciarlo Claro O lo que puede ocurrir también Es que a veces hay público Que es lo que llamamos hecklers Que son los que Los que participan demasiado Ay, sí Que en realidad en el estándar No está bueno Que el público te participe mucho Claro Es verdad Porque como que te desvían Un poco el show Tal cual Entonces todo eso está bueno Estar muy atento Como para agarrar lo que te sirve Y devolverlo Y poder seguir O ignorarlo Claro Y sí estar persiguiendo Todo el tiempo La energía que tiene Porque el público No es el mismo nunca Es verdad Siempre te cambia Entonces la energía cambia Y hay que estar Como con un canal Muy abierto Para ir adaptándote A la energía Que tiene cada público Cada noche O con el lugar también Hay lugares que funcionan De una manera Y hay otros que funcionan De otra Entonces en ese sentido No es improvisar Sino es estar abierto Y captar Pero en realidad El material es Es muy exacto Es muy exacto Y es increíble Como te das cuenta Que un día te olvidaste Te distrajiste Te pasó algo Y te pasó Te pasó alguna vez Cambiaste una palabra Cambiaste una puntuación Y no funcionó Y tienes algún momento Presente ahora Que te haya pasado Una anécdota Que te haya tocado Como rescatar El show En el momento Sí Uy Un montón Un montón de veces Un montón de veces Me pasó una vez Que empecé a repetir Lo que acababa de decir A ver Ah El miércoles Esto ya se los dije ¿No? Pero eso es lo quitoso Yo lo primero que había La cara del público Como diciendo ¿Qué? ¿Me está diciendo Lo mismo? André Cuéntame una cosita Dime ¿Tienes algún Algún numerito De algún fragmento De algún show O algún stand-up Que tengas preparado Que nos puedas compartir En este momento? Es difícil hacerlo Por radio Sí Pero Pero sí Por ejemplo El tema De las palabras Que en realidad Esto es sacado De una experiencia real No mía Sino de una amiga En Colombia Con un grupo De argentinos Pero la dejaste Para acá Que es Que en Colombia A una gorrita Se le dice cachucha O agarrar Se le dice coger O a un cara dura Se le dice conchudo Sí Y una vez yo le grité a un amigo En pleno cabildo y juramento Conchudo Cogiste mi cachuche Y me la agrandaste Y la gente me miraba Y yo pensaba Debe ser por el acento Lo dijiste todo Lo dijiste todo Eso suele funcionar muy bien Porque se quedan así Como ¿Qué habla? Es como que la gente No te entiende Hay veces Hay veces que te juzgan ¿No? O sea Como que te dicen ¿Qué está diciendo? Y después dicen Bueno Lo más gracioso Es que esto es una anécdota real Que le pasó a una amiga mía Cuando teníamos 15 años Y en el club donde nosotras jugábamos Yo jugaba al tenis En el club donde nosotras jugábamos al tenis Habían venido a hospedarse Una selección de fútbol La sub-19 Para un mundial juvenil Que se hizo Un sudamericano juvenil Que se hizo en Colombia Sí Y estaban todos los jugadores argentinos ahí Y mi amiga Que tenía 14, 15 años Es decir, una miniatura chiquita Sí Le grita esto a otro amigo Dice, conchudo Cogiste mi cachucha Y me la agrandaste Y los jugadores se dan vuelta Y a mí la dicen Por Dios ¿Qué le pasó? Pues no podían creer Que esa dulzura de criatura Surgiera toda esa Bocanada de barbaridades No, no Terrible idea A mí también me ha pasado Yo ahorita lo tengo muy presente En muchas Pero Yo en lo personal Soy demasiado torpe Y también con lo que digo Y a veces Se me salen una que otra Que a mí se me olvida Que convivo En un lugar de argentinos Y se me sale un montón de barbaridades Que se me quedan mirándome A mí la palabra Coger No me la va a cambiar nadie Yo que soy costeño Peor Yo tampoco Yo a la pobre china De la esquina La tengo todos los días La susto Cada vez que voy a comprar Le digo Coge Piensa que le voy a hacer algo Yo tranquila Que no soy de acá Lo bueno es que ya están Lo bueno es que ya están Más acostumbrados Pero cuando yo era chiquita Porque ahora está lleno de colombianos Que es otra cosa que yo les digo en el show Les digo Se dieron cuenta que los estamos invadiendo ¿No? Como que entre venezolanos y colombianos En cualquier momento Les traemos a Simón Bolívar Y a la mierda a San Martín Pero es como que ya se están Ya se están acostumbrando Muchas palabras Pero cuando yo era chiquita Que venía de vacaciones Con mi mamá Me acuerdo que una vez Estábamos esperando un colectivo Con ella Y le digo Mamá ¿Por qué no cogemos Un taxi mejor? Sí Y un señor que estaba Atrás me dice A menos que se apure el tubo Escape No se me ocurre otra forma Mamá no mira el tipo De no decir Si reír Se pusear Es que uno ¿Qué hace en ese caso? Yo me río Porque qué Claro Ellos se reían Y yo miraba Y no entendía Porque Pero ¿Por qué no puedo decir coger? Es como que no sé Es una palabra tan básica Que a uno se la indivinen El vocabulario Es difícil Claro Es que tú A mí me pasa exactamente lo mismo Y a mí Mis compañeros Y mis amigos argentinos Me dicen No digas esa palabra Porque acá es una grosería Bueno Para mí no es una grosería Para mí es una palabra Muy básica Con la que yo me acostumbré Que yo cojo el celular Cojo el teléfono Cojo el esfero Cojo el micrófono Imagínate No cogemos todo Y ya está Tal cual Eso sí Es una palabra muy básica Del vocabulario Para que a uno se la saquen Es como increíble Sí, no Igual hay gente Que te comprende Que te siente el acento Y que dice Bueno, no eres No eres de acá Tiene otros Y hay otros Que también ya están Bastante empapados De nuestra forma De hablar Entonces Como que dice Bueno, ya está Ya fue Ya ella coge el esfero No pasa nada Te está agarrando Te entendí Te entendí Claro Es como si nosotros En Colombia Nos pusiéramos A juzgarlos Porque digan tirar Claro Claro Para nosotros En Colombia Y ellos están tirando La pelota Están tirando el papel Están tirando La basura En el tacho Y para nosotros Tirar es Bueno, ¿cómo que vas a ir A tirar en el tacho? Es como Claro Ay, bueno, André Por último Dime Bueno, me estabas Ah, te iba a preguntar ¿Tienes algún show Ahorita Por presentar O ¿Cuál? Yo estoy Todos los sábados A las 21 horas En Alterados Que es un show Que tenemos En el Paseo La Plaza En The Cavern Todos los sábados A las 21 horas Ya es el cuarto año Que estamos En cartel Somos yo Y un compañero Que no es colombiano Un compañero argentino Así que nada Están todos invitados Incluso Hablando con Nathalie Tu productora Te dije que Les dejaba entradas Para Para ustedes Y para los colombianos Que quisieran venir Si Quieren hacer alguna Gracias especial Y ganársela Como ustedes decían Bueno, muchísimas gracias André Vamos a tener Esas dos entradas ahí Vamos a rifarlas Yo creo que ahorita Estamos ya cortos de tiempo Pero entonces Las aceptamos Y las ofrecemos Para los chicos En la próxima semana Quienes quieran Participar Hacemos alguna especie De rifa Y las ofrecemos Para que vayan Y te miren Te escuchen Disfruten de tu show Te acompañen un rato Y nosotros por supuesto También vamos a sacar Un tiempito Para poder estar Una alegría Una alegría Por favor Va a ser un gusto Entonces queremos Decirles a nuestros oyentes Que ya saben Alterados En Paseo de la Plaza ¿Sí? Exactamente Los sábados A las 21 horas Está Andrea Moya Exactamente Muy bien Bueno André Muchísimas gracias Para nosotros Es un placer Que estuvieses acá Por vía telefónica Pero más que todo Que seas Tengas Que hayas vivido En Colombia Que sea Tengas Algo de Colombia Es re emocionante Para nosotros Sí Es un gusto Saber que Que hay Hay gente De nuestra tierrita Haciendo cosas Importantes acá Y sacando la cara Por nosotros Por Colombia Y por Argentina También por supuesto Seguro Seguro Bueno Y muchas gracias A ustedes Muchas gracias A ustedes Por el espacio Y muchas gracias Por tener un programa Así Para la comunidad Colombiana Muy lindo Bueno Es un gusto Gracias a ti Te mandamos un fuerte abrazo Y estamos pendientes Para una próxima ocasión Que puedas venir al estudio Y compartir nuevamente Con nosotros ¿Bueno? Cuando quieran Un placer Bueno Un beso grande Vale Chao Bueno Ahí estuvimos con Natalia Con Natalia Perdón Con Andrea Moya Nuestra invitada El día de hoy Y bueno Nada Esto fue todo Por nuestro Nuestro programa El parche El parche El parche El parche El parche Tengo un otro Don Juan Que me abra la puerta Cuando llego a un restaurante Ensembra de ti No necesito más flores Tu calladito Pebita Tus los rumores Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena Por besarte Si que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Que ya cometí El error de enamorarme Yo vine a verte Entretenerme Y me robaste un beso